Hoy en las 10 de 10 tendremos a dos protagonistas del Clásico Cruceño 178, José Sagredo de Blooming y Marcel Román de Oriente Petrolero. ¿Cuál es el que más le ha gustado? El que pude convertir un gol, la verdad que fue muy importante ese Clásico, si bien se ganó tan bien, y por el resultado fue muy... porque ganamos 3-0, pude convertir el último gol y mi primer gol en la Liga fue muy importante para mí. No, yo creo que el que ganamos fue especial, porque obviamente siempre ganar un Clásico es importante, así que bueno, ese fue el más lindo. ¿Si te ha gustado el Clásico es de ver las noticias al otro día? Sí, me gustan bastante las críticas, la verdad que si sean positivas o negativas me gusta bastante leer, y si son negativas me gusta corregir los errores que tengo, y eso me ha ayudado bastante a seguir creciendo. Yo creo que lo haré el día después del partido, leer los periódicos, ver las noticias, ver las redes sociales, y voy a estar pendiente de lo que opinen acerca de mí. No, no, la verdad que no soy de... no me gusta ver esas cosas porque a uno le afecta, ¿no? Yo igual no tengo redes sociales ni nada, así que en ese sentido no me molesta mucho, pero no me gusta ver mucho. ¿Por qué se dice que en un Clásico lo importante es la victoria, sin importar cómo se mueve? Porque repercute más la victoria, ¿no? Sin importar cómo le fue en lo personal o en lo colectivo, yo creo que la victoria sobresale más. Yo creo que más que nada por la gente, ¿no? Por la gente lo vive de esa manera, obviamente que también por nosotros es importante, pero bueno, sabemos que el domingo tenemos un lindo desafío, más allá de que es un Clásico, también nos vamos a la tabla por medio. ¿Qué tiene su equipo para ganar este fin de semana? La actitud, yo creo que la actitud que le hemos venido demostrando los partidos posteriores al Clásico, hemos tenido bastantes remontadas, hemos comenzado perdiendo los partidos, yo creo que la actitud que hemos demostrado los partidos para poder ganar, yo creo que es muy importante eso y va a ser fundamental el día domingo. No, creo que venimos bastante bien, más allá del partido anterior que no fue de los mejores, pero venimos evolucionando y tenemos que demostrarlo también. ¿De qué se tiene que cuidar usted del rival el domingo? La verdad que tenemos bastantes jugadores rápidos, fuertes, yo creo que tenemos que estar concentrados en esos jugadores específicos, estar atentos a lo que ellos puedan hacer y poder contrarrestar lo que nos propongan. No, obviamente no comentar los mismos errores que hicimos el anterior Clásico, porque aparte perder de esa manera no es de la mejor manera, así que bueno, mejorar en eso y más que nada preocuparnos por nosotros. ¿Si el domingo pierde, se le acaba el campeonato a su equipo? Yo creo que no, la verdad que si bien perdemos un partido, perdemos el Clásico, tenemos aún las posibilidades de poder seguir, de luchar por un título, por las condiciones que tenemos. Si bien nos toca partido fuera de casa, yo pienso que tenemos las armas y la fuerza para poder ganar y poder formar parte de lo que son los primeros de arriba. Sí, yo creo que sí, creo que sí, ya vamos a quedar muy relegados en ese sentido, así que por eso te repito, aparte de que es un Clásico y es el partido del año, creo que nos jugamos muchas cosas y que tenemos que ganar.